Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Como sabéis, me manda aquí al centro del castillo, entiendo que ya es para enfrentarme con Ganon. Me he ido a curar, he cocinado, he salido del castillo y ya he aparecido aquí, no estoy donde os había dejado. Y básicamente me vengo aquí pensando que ya es este final. Quería pararme antes de ir ahí porque realmente no sé a qué altura. Estoy en el piso bajo y es en donde debo de estar. ¿O tengo que bajar otro más? Creo que tengo que bajar otro más, aunque ponga esto. Bastión central, ahí está nuestra querida Zelda. Vamos allá, se vendrá ya final. He estado esperando, voy a subir el volumen. Me van a enseñar la escena final del combate, me refiero. Me ríe demasiado. ¿Lo reconoces? Es el castillo de Hyrule en todo su esplendor. ¿No te trae recuerdos? Ha pasado tanto entre estos muros. Grábate esta imagen a fuego. Porque esta imponente arquitectura... Suban las manos, estoy nervioso. Bueno, pero si lo vemos así... ¿Qué fue lo que te mantuvo con vida en aquella ocasión? Supongo que sería ese patético brazo derecho. No importa, te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez. La valiencia de la chica... Me ha resultado muy útil para manipularte y para poder observarte a mí en todo. Sin embargo, ya no la necesito para nada. Adelante, fruto de mi carne y mi sangre. Acaba con la vida del supuesto. Granón fantasma. A ver... Quiero... Primero esta. No le he dado en la cabeza. Voy a curarme directamente lo justo. Me hice unos cuantos elixires. Vale, vamos a quedarnos así. ¡Ey! ¿Por qué me das aquí? Te estoy esquivando. No, tío. ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué no sales de ahí? Vale, vamos a poner esto... Y me voy a poner una de curar... De pegar más... Esto no lo necesito. Vamos a ir tomando de esto. Me estoy quedando sin cosas. Tío... No puede ser... Vamos a ponernos este escudito, que es el mejor que tenemos. Vamos a ponernos este escudito, que es el mejor que tenemos. Venga, te estoy dando... Eso te tiene que afectar. No te puedes quedar ahí tan tranquilo. Digo yo, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Quería meterle en la biblioteca. Vale, vamos a ver qué armas tengo. Esto se va a ir a la mierda. Descartamos. Pues, macho. No le he dado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que no le esté dando. Vamos a... Equipamos. Le he dado 50 veces, no sé por qué. Pensaba que estaba comiendo o qué. Tomamos sigilo. Más sigilo. Luminosidad. Y... Y ya está, venga. Vale. Voy a... Equiparme esta... Con esta. Ahí está, esquivado. Tío, por usar el sable de aula... De aula... De aula... Marielina, este... ¿Me la lía? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 50%. Ahora será más duro. Vale, ahora con cosas en el suelo. Vamos a curarnos. Me voy a tomar esta mierdecilla. Que no la quiero para nada. Ya tengo suficiente... No. Mierda. Vale. Empiezo a necesitar de estas mierdas, ¿no? A ver. Me estoy liando yo aquí de mala manera. No van a mascarar, tío. ¿Qué hago para salir de esto? No sé hacia dónde tengo que... Oye, macho. Oye, macho. No estoy. Igual luego me hacen falta, pero de primeras me sirven. Quiero cargarme este. A ver, vamos a comernos. Ataquen tormentas. Vale, da igual las tormentas ahora mismo. Hombre, velocidad sí que se agradece. Luego esta seta normal. Tengo que darle al que está... Se... Se tira. No tengo para curarme las mierdas estas malignas. O eso, creo. No. 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 ¿Tengo los espíritus de parte de ellos o solo ellos? Los portadores de las piedras secretas. ¿Y tú quién eres? No conservan los recuerdos de la era de los dioses. Mi nombre es Ganondorf. El burdo intento de vuestros ancestros por confinarme no ha hecho más que posponer lo inevitable. No dejadme mostraros el pasado, el mundo de la oscuridad que regresará en cuanto recupere el poder. Lo que vibra este mando es increíble. Y él te puede dar vida a quien sea los centaleones, chaval. Espera que me... Pues vete a otro reino, tío. Vete a otro reino. Guay, ese pedazo de caballo se puede coger. No tengáis piedad. Llegará el día en que recupere mi poder. Cuando eso ocurra, encontraréis vuestro fin en un mundo asolado por las tinieblas. No hemos terminado ahora. No le hemos vencido. Es un Ganon fantasma, pero no hemos terminado. No. ¿Ese era el rey demonio? Increíble. Nuestros ancestros tenían razón. No cabe duda. Era el mismo rey demonio que casi destruyó el mundo. Ganondorf. Si has regresado, el mundo corre peligro. Esto no me gusta. Si eso es cierto, estamos goro apañados. No. Si hubiese recuperado todas sus fuerzas, ¿por qué iba a marcharse sin vencernos aquí y ahora? Volvamos al fuerte Vigía y planeemos el contraataque. Link, ven tú también. Rush. Bien, pero contaba con que... Con tabaco que ya me enfrentas a este. Esto fue lo mejor que pude haber hecho. Pero me daña a mí. ¿Cuánto tiene? Tiene menos de lo que tengo ahora. Pero tiene más que esto. Supongo que sí, ¿no? Voy a quitar esto. Que no me gusta. Me llevo este lanza. Y de hecho, me voy a poner este lanza. Y lo voy a fusionar con este lanza. ¿Y esto qué es? Garrote de aula maligna. O sea, es que los que son así no me convencen. Pero es que... Arco demonio. ¿Cuánto tiene el arco demonio? 60, chaval. A ver. Esto... No puedo cogerlo, pero... Debería, ¿no? Me puedo quitar el... Este. Vamos a descartar este. Me llevo el garrote. Y otro lanza de estos. Es que también es interesante, macho. Me voy a quitar este. Y lo voy a fusionar... Con este. ¿Qué más tengo aquí? Espera. Vamos a... Descartar... Este. Me cojo el sable. Y el sable, que me gusta a mí más. El manejo. Con este. 91, pavo. Vamos a este... Y... Y... ¿Cuál más quito? Quito este. Sable de aula maligna. Y lo puedo fusionar. No, porque el resto están unidos ya. No puedo fusionarlo con esto, pero sí con esto. Vale. Me toca ir al fuerte vigía. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Uf, interesante la batallita. No lo he hecho del todo bien, pero bueno, interesante la batallita. No sé, no sé cómo continuará la historia. Yo pensé que nos enfrentábamos ya a Ganon y terminaba el juego, la verdad. Eso es un punto para mí un poquillo raro. Porque hoy es el último día que tengo para grabar. Y se me complica la situación si tengo mucha más historia. A ver, puedo grabarlo más días, pero me va a ser más difícil ponérmelo a grabar. Estamos... Estoy en pleno verano. He adelantado muchos vídeos porque he querido terminar el juego. Porque he tenido tiempo. Pero bueno, tengo tiempo de sobra para terminarlo. Pero quería terminarlo en verano. Básicamente porque ahora voy a estar mucho tiempo entre Lidas y Venidas. Y por tema de trabajo. Y me gusta ir jugando a la consola. Y me gustaría terminar la historia. Ir pudiendo hacer otras cosas, otras misiones secundarias o lo que sea. O seguir jugando al Tenten y tal. Pero me gustaría avanzar alguna misión secundaria más. Investigar un poquito más el subsuelo y todo esto. Fuera de... Fuera de... Estar con la cámara. Ya sabéis que... Hay mil cosas en este juego y que se podría ir avanzando. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.